Hablaremos sobre las fuentes de currículo. Una de las principales nociones que se debe tomar en cuenta en el diseño de planes y programas son las fuentes de currículo. Todos los profesionales que tienen que ver en la educación deberán conocer el diseño curricular de las fuentes de currículo para poder atenderlas sin falta en el proceso en el cual se mencionan los siguientes objetivos. Número uno, identificar las fuentes de currículo. Número dos, identificar las relaciones que guardan entre sí las fuentes del currículo. Y número tres, reflexionar sobre la importancia del tema para la formación. De acuerdo a Casarini-Raptro 2010, aquí presenta lo que son los principales cuatro aspectos, cuatro fuentes que trata sobre el currículo. Tenemos lo que es la fuente sociocultural, la fuente pedagógica, la fuente psicológica y la fuente epistemológica. Ella clasificó esto en la fuente sociocultural. Clasificó principalmente el desarrollo tecnológico, los valores sociales y principalmente la organización social que debe tener esta fuente. La fuente pedagógica, aquí normalmente la práctica educativa lo menciona, también como el tipo de sujeto y la finalidad de la educación. En la fuente psicológica manejó dos aspectos, lo que es el proceso de aprendizaje y más que nada las características de los sujetos. Y en la fuente epistemológica abarcó lo que es la evaluación científica y la lógica interna de las disciplinas. Normalmente, bueno, estos cuatro puntos, cuatro aspectos, lo hablaremos más adelante. Vamos a abarcar, bueno, como había dicho, las fuentes de currículos tienen una clasificación de cuatro puntos, que son los que hablaremos continuamente. Bueno, la fuente sociocultural. Bueno, la fuente sociocultural. En este aspecto se analizan las demandas sociales y culturales hacia la escuela. Principalmente estos conforman los que son los conocimientos y valores, actitudes, procedimientos y destrezas. Aquí lo clasifiqué en tres partes, en lo que son pertinentes, consecuentes y adaptables. Aquí principalmente se deberá ver reflejado en los contenidos curriculares de manera pertinente. En número uno, pues como su nombre lo dice, pertinentes. Aquí hablaremos en relación con las necesidades y exigencias. Bueno, esto se abarca lo que son nacional e internacional. En la número dos, que nos dice que son los consecuentes. En estos, nos dice que son los articulados y equilibrados a partir de los progresos de la ciencia. De la ciencia a exigencias del mundo de trabajo, la vida sociopolítica. En el punto número tres, los adaptables. Este, como su nombre lo dice, adaptables a los cambios que puede haber del mundo futuro. Del mundo futuro. Estamos con la fuente psicológica. En este, en este se relaciona principalmente los procesos de desarrollo y de aprendizaje del alumno. Aquí, en este, pretende propiciar la incorporación de conocimientos científicos y humanísticos, técnicos y artísticos, favoreciendo la apropiación y entrenamiento de estrategias cognitivas, habilidades de pensamiento, destrezas profesionales, actitudes y juicios valorativos. Bueno, ahí está, como podemos ver, se puede propiciar. Aquí lo menciona, ¿no? En la fuente pedagógica, su principal objetivo es propiciar que el alumno, propiciar en el alumno la realización de las tareas del aprendizaje. Bueno, aquí puse un cuadrito en que integra dos aspectos principales, lo que es la enseñanza y la enseñanza, la investigación de la enseñanza. Aquí, ¿qué significa, no? Significa crear situaciones de aprendizaje que le permitan al alumno asimilar, desarrollar y ejercer dichos aprendizajes. Más que nada, producir aquellas estrategias de enseñanza que el alumno va a llevar mediante las cuales el docente tendrá que ver mucho ahí, porque él le ayudará a la adquisición de esos aprendizajes. Y, por último, tenemos lo que es la fuente epistemológica. Aquí, más que nada, nos habla que enfrenta al diseñador a la toma de decisiones sobre los contenidos relacionados con un saber y un saber hacer específico. Aquí, principalmente, esta estructura interna de las disciplinas que sustenta el plan curricular de un nivel educativo. Aquí se clasifican en dos, en lo que es la epistemológica y la profesional. Aquí, en este primer punto que nos dice, corresponde a lo que es la estructura interna de las disciplinas que sustentan el plan curricular de un nivel educativo, determinada en una formación específica. De esta manera, las decisiones que se fundamentarán sobre la base de las exigencias científicas y filosóficas de una disciplina, así como las acciones que se solicitan al profesional en un ámbito y sociedad determinado. Principalmente, aquí, pues, más que nada, nos lleva a lo que es una investigación, a tener en cuenta todos esos aspectos que se tienen que fundamentar. Con esta concluimos las cuatro fuentes de currículo. Gracias.